Estamos aquí con Amalio, ¿cuántos años de taxista? 35 Y la radio le ha hecho mucha compañía, ¿no? Todo, todo Y en las noches de radio, ¿usted era de García o de De la Morena? Es que pasó casi de uno al otro, ¿no? Pero era más de García Pues yo creo que el de la Morena aprendió un poquito de García Aunque él dice que no, pero más o menos luego fue casi parecido ¿A quién tenemos aquí? Juan José ¿Y tú eras de García o de De la Morena? De la Morena Lo veía como más alegre, el otro era más serio Se llevaban bastante mal, estaban siempre tirando cepullas Ahora ya se han reconciliado, ¿eh? Sí, ¿se han reconciliado ya? Bueno, a la vejez y viruela Eso dicen, adiós Juan José Adiós Para los amantes de la radio deportiva, los protagonistas de la guerra más famosa de las ondas españolas Estas tuvieron nombres y apellidos José María García y José Ramón de la Morena Hablar de este dúo es hacerlo de dos de los periodistas deportivos más influyentes de la historia española Se podría decir que durante la década de los 90 ambos fueron como el Real Madrid y el Barcelona de las Ondas Pues su rivalidad trascendió las radios y provocó innumerables desencuentros entre ambos De hecho, uno desde Super García y el otro desde el Larguero Iniciaron una competencia extrema con sus programas nocturnos Que incluso derivó en cruces de acusaciones directas noche tras noche Entonces, ¿cómo se gestó este enfrentamiento? ¿Hubo algún ganador? ¿Se llegó a firmar la paz? El más independiente porque las empresas a las que fue prácticamente él fue no el propietario porque no tenía las acciones Pero como si lo fuera, cobraba más que todo el staff de las empresas y se hacía lo que él quería Es anecdótico, pero ha pasado muchas veces, se permitía en su programa criticar a su propia empresa O a quienes dirigían la empresa, eso sería hoy impensable Claro, él hablaba con las estrellas del fútbol del momento, que podía ser Emilio Butragueño, Stilike, Santillana Y él cobraba cinco o seis veces más que las grandes estrellas del fútbol o de cualquier otro deporte Con lo cual, no tenía por qué mirarles desde abajo, ni siquiera al mismo nivel Sino que se podía permitir el lujo de mirarles desde ese punto de vista, incluso un poco por encima del hombro José María García Pérez nació en Madrid el 13 de noviembre de 1943 Y está considerado como uno de los locutores radiofónicos más emblemáticos en la historia de la radiofusión española Inició su carrera profesional como reportero en 1963 en Radio España Pasado un año pasó a debutar en prensa escrita en el diario Pueblo y en televisión Donde colaboraba en varios programas de la cadena pública Televisión Española Destacando su paso por Estudio Estadio En el 72 ficha por la cadena SER, siendo el precursor de la radio deportiva de medianoche Dentro del programa Hora 25 En el 82 nace la emisora privada Antena 3 Radio Y en ella se estrena el 4 de mayo de ese mismo año el ilustre programa Super García En el 92 el grupo Prisa, propietario también de la cadena SER, compró Antena 3 Radio García se sintió traicionado y dimitió al día siguiente Poco antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Obviamente no le faltaron ofertas y en septiembre de ese mismo año fichó por la cadena COPE para seguir presentando su programa Super García Durante toda esta época García era el auténtico referente del periodismo español Un hombre capaz de condicionar la vida pública española solo con levantar un teléfono Durante más de 20 años de carrera se había labrado una importante trayectoria y gozaba de una tremenda influencia Su palabra era seguida por millones de personas cada noche por lo que estaba acostumbrado a ser el auténtico referente de la información deportiva Y también generalista de nuestro país ¡Comperemos el radio! Pero vamos a ver que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio Don Alberto Negro y Don Gaspar Rosetti Vamos a hablar dos a la vez Después de 500 años y mil vacunas Tendremos que decirlo de uno en uno Por otro lado José Ramón de la Morena Nació en Brunete el 21 de noviembre de 1956 Estudió en el colegio La Inmaculada de los Padres Escolapios de Getafe En el 81 entró de becario en la SER Tenía 24 años y contaba que el día que le hicieron la prueba De la Morena apareció en Madrid a las 3 de la madrugada Le habían citado a las 6 de la mañana Pero finalmente le recibieron a las 11 Cuenta que pasó 8 horas dando vueltas por la Gran Vía Que al ser de pueblo no se enteraba de nada Y pensaba que si llegaba un minuto tarde le darían su puesto a otro En la SER de la Morena vivió en primera línea la defenestración de García Que abandonó la emisora tras pisar todos los charcos posibles Para fundar Antena 3 con notable éxito Mientras de la Morena se curtía como reportero Y descubría la dificultad de competir con García En plenitud de sus poderes y facultades Durante los 80 la SER lo intentó todo para acabar con la hegemonía nocturna de García Pero nada le funcionó hasta que Alfredo Relaño, director de Depórteres Propuso hacer un nuevo programa nocturno presentado por el de Brunete El larguero Que arrancó en el verano del 89 junto al exfutbolista Michael Robinson La simple idea de que este nuevo formato pudiera competir frente al entonces líder de esa franja horaria José María García se antojaba a priori un suicidio El espacio supo amoldarse a toda una generación de jóvenes que empezaban a escuchar la radio El programa se caracterizó en sus primeros años por un tratamiento desenfadado de la actualidad Futbolística y deportiva Con un lenguaje coloquial y la participación de los oyentes y público en el estudio Señoras y señores, muy buenas noches Esto es la ventana al deporte Aunque eso sí, la estamos pintando Yo me llamo José Ramón de la Morena Y soy su nuevo sedeno del deporte Por supuesto que este programa tiene sintonía Como cualquier programa que se precie Maestro cuando quiera ¡Estalla la guerra! García descubrió que no era el auténtico protagonista Y que poco a poco algunos de sus oyentes se empezaban a pasar a la competencia Tras el cambio de Antena 3 Radio a COPE García continuaba perdiendo oyentes que se iban marchando a la cadena SER Y comenzaba a sentir que su puesto como el rey de la noche radiofónica corría peligro Comenzó entonces una guerra personal entre ambos Con continuas pullas, acusaciones, reproches e incluso insultos Que cada día se lanzaban en directo frente al micrófono La versión oficial sostiene que el casus belli Llega en una entrevista que García concede a la revista Tiempo en junio de 1990 En la que se refiere a la morena como Un muchachuelo que llegó a la SER para intentar tirarme Un muchachuelo desconocido totalmente en esta profesión Un jovencito imperve ¿Cómo comienza el programa del Imperio Prisa? En respuesta de la morena Estalla Le dedicó varios minutos de descalificativos en el larguero Y por primera vez los papeles se hacen eco del enfrentamiento Pero las hostilidades entre García y Prisa ya venían sucias de otros episodios anteriores Cristina, las niñas siguen comiendo Las seis están aquí tomándose un helado Y aquí las tenemos, muertecitas de hambre ¿Está ahí Lorena? Claro que está aquí Lorena Pásame a Lorena Vamos a ponerte con Lorena Lorena, por favor 22 minutos nos separan de la una de la madrugada ¿Sí? Lorena es una victoriana de tan solo 15 años Lorena Hola Tienes 15 años Eres importantísima Pero verdad que todavía no tienes el don de la ubicuidad Te digo esto porque me comunican que en la cadena SER Que en estos instantes estaban vendiendo como directo a Lorena hablando con su hermana Es evidentemente una nueva trampa Una nueva mentira Porque Lorena está en directo en la sintonía COPE Aquel enfrentamiento fue mucho más que un calentón entre dos periodistas deportivos de moda Una generación de radio oyentes se pasaba cada noche pegado al transistor No ya para informarse sino para escuchar lo que uno le decía al otro Y la posterior respuesta de su rival Super García y el Larguero pasaron de ser programas deportivos A espacios en los que los grandes protagonistas eran sus presentadores Y el mayor interés era lo que iban a decir Pero nada de lo que sucedió tendría sentido desde la perspectiva de un combate de exhibición Reducir la guerra de medios que tuvo lugar entre los 90 y 2004 A un pique de la Morena y García sería ser bastante injusto Ambos tenían detrás potentes grupos mediáticos con respaldo en las más altas esferas de la política Y la economía con un mismo objetivo Controlar la opinión pública En una esquina del ring teníamos a García Que contaba con el apoyo personal de José María Aznar, Pedro J. Ramírez y Juan Carlos de Borbón Era representante de cierta derecha mediática Y el único capaz de reunir bajo un mismo techo a El Mundo, ABC, COPE, Antena 3 Radio y los grupos Z y Godó Al otro lado del ring, José Ramón de la Morena Con un perfil mucho más bajo pero navegando a bordo del transatlántico Prisa Contando con el respaldo de la cadena SER Los diarios El País y AS y Canal Plus Medios líderes en audiencia y cercanos a Felipe González Viene a ser algo que hoy está a la orden del día El clásico rojos contra azules en versión deportiva y en versión radiofónica En el Mundial de Italia 90 el seleccionador Luis Suárez firmó un acuerdo secreto con la cadena SER Por 4 millones de pesetas en el que se comprometía a entrar todos los días en directo para contar cómo avanzaba la competición Y por ende no hacerlo en las demás emisoras Lo que desconocían de la Morena y su equipo era el tamaño de los tentáculos de García en forma de contactos Y por supuesto era amigo del seleccionador Luis Suárez Los detalles del contrato se aireaban en Super García Y se acusaba a Luis Suárez de haber vendido al equipo nacional a cambio de un plato de lentejas El escándalo hacía que la federación frenara el acuerdo Y de la Morena perdía los papeles en antena Se refería a él como Osama García Decía que estaba comprado y que tenía sometida a toda la radio española A un periodista en este país le pagan 2.000 millones, no le están pagando Le están comprando A Osama García si le tienes miedo pues tienes que adorarle Y solo le temen los que tiene mucho que temer porque tienen aún más que ocultar Sin embargo el ejército de prisa no estaba preparado aún para una guerra a campo abierto Y de la Morena acabó siendo suspendido de empleo y sueldo por negarse a pedir perdón a García En aquel momento de la Morena no podía enfrentarse a García No tenía ni la audiencia, ni el poder, ni por supuesto la cohorte de amigos influyentes de García De la Morena empezó pronto a zurrar a García Consciente de que la guerra cultural tiende a beneficiar al pequeño Este fue suspendido varios meses por meterse en antena con García y Galdón Y es que el contexto de la ser era importante El director general de la emisora, Eugenio Galdón, era amigo personal de García Por contra, el subdirector general, Augusto del Cáder, respaldaba a Relaño y de la Morena Pero Galdón acabó yéndose de la emisora, a la cope con García, por cierto Y del Cáder tomó los mandos y de la Morena volvió a su programa Aunque el escenario había cambiado El grupo prisa advertía que se estaba recibiendo ataques de la derecha mediática Que no tenían ninguna respuesta Así que convirtieron a de la Morena en un ariete contra sus enemigos El larguero volvía con una sección conducida por el periodista Azuara Que dedicaba varios minutos todos los días a mofarse de García Y difundir cualquier información negativa en torno a él A partir de ese momento, de la Morena se convertía en un soldado del grupo prisa Defendiendo durante años la postura del grupo empresarial en las guerras del fútbol Ante Tebas y Rores, haciendo cosas en ocasiones que nada tenían que ver con el periodismo Era la guerra total Ayer mismo, el vizconde taurino Alguien se preguntará, ¿por qué lo del vizconde taurino? Hombre, la primera parte no hace falta explicarla Y la segunda, porque aunque no parece ser que no le gustan excesivamente los toros Sí le gustan los toreros Bueno, cada uno evidentemente tiene sus gustos A mí me encantan los toros Lo aclaro por lo que anda diciendo por ahí un pobre trastornado Me encantan los toros Y me gustan los toros En la belleza del toro en el campo Como me encantan algunos toreros en la plaza Sobre todo los que saben torear Lo que no hago es acostarme con una vaca Eso ya es zoofilia pura Desde el programa de García se referían a de la morena como el vizconde Por su estrabismo Y desde el programa de la SER se referían respectivamente al locutor como el butanito Cuentan que fue el futbolista argentino del Atlético de Madrid Jorge Grifa Quien le puso el mote tras verle en un entrenamiento con un abrigo naranja Además, también era costumbre verlo a mediados de los 70 Al locutor de radio recorrer los campos de fútbol con el típico peto naranja de la prensa Entrábamos en un crescendo repleto de episodios hostiles El presentador de la SER llegó a calificar a su enemigo de butano El indultao que no tiene amigos, solo cómplices Un delincuente acostumbrado a extorsionar y chantajear Debido a esto, García demandó judicialmente a de la morena Con el objetivo de evitar que este tuviera derecho a citarle o calificarle en su programa El presidente del Rayo Vallecano, Pedro García Tenía que ser entrevistado primero por García y a continuación por de la morena Pero el veterano locutor se las ingenió para retenerlo durante toda la noche Impidiendo que fuera entrevistado en la cadena SER Es más, la entrevista se extendió durante dos días El enfado de de la morena fue brutal y no dudó en responder Recordando todos los problemas judiciales de Pedro García Incluyendo una demanda por delitos sexuales Eso llevó a que García en el segundo día de entrevista le dijera al presidente del Rayo Vallecano Parece que en otra emisora hay un loco atacándole En todos los pueblos hay un tonto Y en este es el tonto de Brunete De la morena contraatacaba con fuerza en enero de 1994 Cuando el larguero lanzaba la campaña publicitaria titulada Fanatismo o espectáculo El espectáculo lo daba De la morena y el fanatismo García Que estaba retratado en los anuncios como si fuera Hitler Poco después a Zuara aireó en el larguero el contrato que tenía García Y seguidamente el país publicó que García cobraba el equivalente a 10 millones de euros al año Entre salario y porcentaje publicitario La COPE respondió que Prisa era un poder autónomo Al margen de la ley que quería acabar con la competencia Ese mismo año se alcanzaba el cénit de la confrontación De la morena con una audiencia en crecimiento Aprovechaba el mundial de Estados Unidos Para burlarse y humillar de distintas formas al seleccionador Javier Clemente Que era muy afín a García En el larguero grababan a Clemente mientras este aprendía a tocar el saxofón Y utilizaban ese audio como motivo de mofa durante todo un mes ¿Pero qué ganso es? ¿Pero qué ganso es? El seleccionador Y él con el saso Y los 29 futbolistas El barco de la niebla ¿Tú te crees que...? ¿Tú te crees que...? Estarán a la Eurocopa Este año se llama, ya te digo, quiero estar contigo Creo que han estado de cine Alfonso y Kiko Y que Clemente ha estado más o menos... ¿Cómo no te da vergüenza hacer el ridículo con el saso? Es que lleva tocando... Aprende Manolete, aprende Manolete que empezó que no sabían de abrir el acordeón Y ahora van dos recitales por ahí La respuesta del entrenador vasco fue no entrar nunca más en la serie Incluso evitar las preguntas de los medios de prisa en las ruedas de prensa El pique entre Clemente y de la Morena continúa a día de hoy Pero no es mi caso ¿Por qué dice que no me llevo bien ni con mi familia? Pues porque es mal tío, es un bicho ¿Por qué crees que tiene los ojos tortidos? No porque nació así Sino porque se le han ido torciendo No, no, no No, Javi Sí No, no, no Que se le han ido torciendo de puro malo que es Todo enfrentamiento tiene su lado obsesivo Parte del equipo de de la Morena se dedicaba a escuchar a García en directo Y seleccionar fragmentos para acumular munición Y viceversa De la Morena se da cuenta de que entrar en el cuerpo a cuerpo le beneficia Su audiencia, más juvenil, más gamberra, disfruta con las burlas hacia García Llena el estudio de público, la mayoría eran estudiantes Estaban admitidos los aplausos, las risas y el pataleo García se negaba a admitir que eso era un programa deportivo y lo calificaba de circo Pero de la Morena seguía la suya, sacaba el larguero a la calle, recorría el país haciendo su espacio en directo y no había semana que no dedicase alguna puya a su oponente Eregirse en antagonista de García le granjeó simpatías y popularidad En ese propósito tenía el apoyo de todo el grupo Prisa El país y Canal Plus reproducían las críticas a García y alimentaban la rivalidad entre ambos El reinado de García no podía durar para siempre Era cuestión de tiempo, el larguero hizo historia cuando por primera vez superó en audiencia a Super García Era 1995 y el EGM certificó un sorpaso histórico en la radio española Aquello fue un duro golpe para el veterano periodista que nunca pudo remontar el vuelo Son varias las razones que justificaron la gran victoria periodística de la serie de De La Morena Encontraron una manera de hablar a la gente como no había entonces y se rodearon de jóvenes con hambre y que comunicaban muy bien También era un estilo de programa distinto, García era García y De La Morena era mucho más coral García reconocería más tarde que su mejor equipo profesional fue el de Antena 3 Radio Lo que demostraba que no solo era él, sino que el equipo también fue figura clave en su liderazgo El estilo autoritario que había implantado en los 70 de primer gallo del corral Le resultaba anacrónico a la sociedad española de mediados de los 90 que prefería el buen rollo de la ser Y además es reconocido que era de exigir el despido de compañeros a la primera de cambio Ya fuesen directivos, directores o compañeros y eso pues algún rencor le generó Poco a poco todos se fueron alejando de García En 2000 firmó un contrato estratosférico de 2.000 millones de pesetas anuales Por liderar los deportes de un grupo mediático concebido para oponerse a Prisa Apadrinado por Aznar y financiado por Telefónica En teoría el nuevo grupo serviría para que el PP mantuviese cierto grado de influencia una vez fuera del gobierno Como había hecho el PSOE con Prisa durante el aznarismo En la práctica se trató de un negocio con unos costes altísimos que descarriló en dos años Con la mitad de audiencia y más del doble de presupuesto que desde la morena Telefónica dejó marchar a García cuando se cumplió su contrato en 2002 Ese mismo año se reemitía en Telemadrid un fragmento de la Vuelta a España en el que se veía a García fuera de sí Defendiendo sus privilegios adquiridos ante la joven periodista Ana José Cancio Que solo pedía poder tener acceso a un ciclista No, pero a mí no me pongas condicionado si lo he tenido 100 veces Lo tengo a la vez que me son los juegos Vale, vale, vale Esa mano para abajo Y es la última vez que no puedes decir nada, eh Es la última vez Vale, vale García nunca volvió a los micrófonos Pelillos a la mar Pero de aquello han pasado ya 30 años y los ánimos se han calmado En 2014 estos dos grandes de la radio española sellaron la paz De la morena llamó a García y quedaron para comer juntos en el asador Donostiarra Un restaurante ubicado en el norte de Madrid En la reunión también estaban presentes personas del entorno de García Y compañeros de de la morena en la SER También en 2018 Évole los reunió en Salvados Donde, además de recordar algunas de las cosas que se dijeron Ambos locutores hablaron de cómo vivieron aquella época Para García se trataba de una guerra empresarial y no personal Y contó que hay muchísimas cosas que no diría porque en la guerra no todo vale Estábamos equivocados aseguraba En aquel programa de la sexta también participaron Cristina Gallo Jefa de redacción de Super García desde 1982 hasta el 2002 Y Paco González, periodista de la SER desde 1990 hasta el 2010 Para hablar de cómo se vivió el enfrentamiento desde dentro La guerra de de la Morena y García ha servido de inspiración para el argumento de una nueva serie de Movistar Protagonizada por Javier Gutiérrez y Miki Esparvé Que llevará por título Reyes de la Noche y que dista bastante del conflicto real El butanito pasó a la cope y después recalaría por onda cero en manos de Telefónica En la primera guerra del fútbol televisado De la Morena perdió su trono en el larguero hace pocos años Cuando la franja radiofónica perdió fuerza al pasarse a tres media De la Morena hace poco anunció su retiro de las ondas Convertido por los que lo conocen en aquello que tanto criticó En otro García Paco González acabó muy cabreado en 2010 con la SER Tras su desconcertante despido de carrusel deportivo Que concluyó con medio equipo de la sección de deportes en la cope Había material de sobra en la vida real Para alimentar Reyes de la Noche y no meter ficción Bajo mi punto de vista Aún así decir que es entretenida También porque es cortita Te la ves en tres horas Merecemos una serie patria como la de American Crime Del juicio de J. Simpson En fin, otra ocasión perdida Aunque hace años que sellaron la paz El retiro de De la Morena Casi dos décadas después del de García Pone fin definitivamente a una batalla Que marcó a una generación Y que forma parte de la historia de la radio en España Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!